¿Vienes de cuál? ¿Eh? ¿Vienes de cuál? ¿Cómo de cuál? De 30, de... De 15. ¿De 15? Sí. Ah, ok. ¿Tú? Sí, yo también. También. Como de panadilla. Sí. Está buena la ruta, ¿no? No hace tramo. Vamos como 10 y medio. Sí, ya falta poco. Sí, ya falta poco. Sí, ya falta poco. No hace tramo. Vamos. ¿Y de dónde vienes? De México Ah, de México, aquí cerca están ¿Tú? ¿De Poza Rica? Cerca, ¿no? Acá sí Como ahora hay nadie Se patina, ¿no? Ahí vamos Pasa, si quieres No, no, está bien Ah, bueno Esa es la mano Más que por mí, ¿eh? Gracias Ah, ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no